Johnny Depp vs. Amber Hart, todo lo que aprendimos durante la primera semana del juicio. El juicio por difamación que enfrenta a los dos actores ha comenzado en Virginia. Y aquí te resumimos la primera semana de los procedimientos. El juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Hart está en marcha en Farm Fox, Virginia. Depp demandó a Hart, su ex esposa, por presunta difamación debido a un artículo de opinión que escribió en 2018 para The Washington Post, en el que se describe a sí misma como una figura pública que representa el maltrato familiar. Hart contrademandó a su ex esposo, acusándolo de presuntamente orquestar una campaña difamatoria. contra ella y describiendo su propia demanda como una construcción del maltrato y acoso. Depp pidió 50 millones de dólares por daños y perjuicios. Hart pidió 100 millones de dólares e inmunidad contra las acusaciones de Depp. Se espera que el juicio dure un total de seis semanas. Los procedimientos comenzaron el lunes 11 de abril en el Tribunal del Condado de Firefox con la selección del jurado. Se eligieron siete miembros del jurado, junto con cuatro suplentes que estarán presentes para intervenir en caso de que uno o varios de los miembros originales del jurado deban retirarse. El martes, miércoles y jueves, los primeros testigos subieron al estrado, ya sea en persona o mediante testimonios en video. Entre los testigos estuvieron la ex consejera matrimonial de Depp y Hart, la hermana de Depp, algunos de sus amigos y la ex asistente de Hart. La evidencia presentada hasta ahora incluye mensajes de texto presuntamente enviados por Depp acerca de Heard, que contiene lenguaje ofensivo. El miércoles 13 de abril, la abogada de Heard, Eleni Berderfod, le preguntó al viejo amigo de Depp, Isaac Baruch, ¿Recuerdas si el señor Depp alguna vez te dijo que esperaba que el cadáver en descomposición de Amber Heard se estuviera descomponiendo en el maldito malete de un Honda Civic? Baruch señaló un monitor en el que se mostraba el mensaje y dijo, Sí, bueno, lo estoy viendo aquí, así que obviamente sí. Después le preguntaron a Brother Hope si Depp se había referido a Hart como una maldita en sus mensajes de texto. Bueno, está escrito ahí, así que sí, pude verlo, dijo Baruch también leyendo en un monitor frente a él. Para cuestionar, la caracterización específica de Brother Hope sobre las palabras de Depp agregó, Eso no es lo que él dice, él dice, esa maldita arruinó la vida tan genial que tuvimos por un tiempo. Al día siguiente, el jueves 14 de abril, se reprodujo en la sala del tribunal una declaración en video de la ex asistente de Amber Heard, Kate James, como testimonio. Se le preguntó a James acerca de un mensaje de texto presuntamente enviado por Depp a James en agosto de 2016 que decía, según la transcripción presentada como prueba. Gracias, cariño. Me disgusta alguna vez haber tocado esa escoria. Volveremos el martes y luego tribunal. Te aviso cuando regrese, muñeca. Ve por un poco de purpurina con amor, Jade. Durante el interrogatorio, se sugirió que un poco de purpurina era una forma de referirse al vino tinto. Cuando se le preguntó si James entendió que el texto se refería a Heard, James primero dijo que no le correspondía a ella especular. Luego, se le preguntó sobre el testimonio anterior que dio durante el juicio de 2020 entre Depp y The Sun en el Reino Unido, durante el cual se le preguntó si el texto era sobre Heard. En esa oportunidad, ella respondió según una transcripción leída como prueba en Virginia. Sí, así es. En su último testimonio que se compartió el jueves en una grabación de video, James dijo que en esa ocasión había estado solo tratando de ayudar para el tribunal, sin tener idea de qué demonios estaba pasando. Cuando se le preguntó si la respuesta que dio en Reino Unido era veraz o si solo trataba de ayudar, James dijo, Solo trato de ser de ayuda. Una declaración en video de la ex consejera matrimonial de Heard y Depp, la doctora Laura Anderson, se reprodujo el jueves 14 de abril. Habló de sus sesiones pasadas con la pareja. Cuando se le preguntó si Heard alguna vez le había denunciado violencia física por parte de Depp, la doctora Anderson dijo que sí. Cuando se le preguntó si había visto fotos, dijo que sí. Pero que no recuerda cuándo. Cuando se le preguntó si hubo violencia del señor Depp hacia Amber, dijo sí. Sí, usted tiene razón. Él había estado bien controlado durante, no sé, 20, 30 años. Y ambos fueron víctimas de maltrato en sus hogares. Pero pensé que él había estado bien controlado durante décadas. Y luego la señora Heard se descadenó y ambos participaron en lo que vi como un abuso mutuo, contestó la doctora. En los próximos días se espera que declaren varios testigos más, incluido los famosos Paul Bettany, Jason Momoa, James Franco y Elon Musk. Y no podemos negar que esta historia va para largo. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte al canal. Subimos videos de lunes a sábado. También activa la campanita para que nunca te pierdas ninguno de nuestros videos. Te invitamos a ver los videos que a continuación te recomendamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!